Dólar hoy, el blue retrocede y cae a 475 dólares. Con el dólar blue al borde de los 500 dólares, ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo a través de Twitter que se utilizarían todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación. Luego, tras una fuerte intervención en el mercado de bonos, los tipos de cambio financieros cerraron el día con algunas caídas. Hoy, ese efecto también se contagia sobre el dólar blue, que registra una fuerte baja, tras ocho ruedas consecutivas de subas. En la tercera rueda de la semana, el tipo de cambio paralelo se vende a 475 dólares en las calles de la city porteña. Un retroceso de 20 dólares frente a la jornada anterior, menos 4, 2%. Si bien las intervenciones oficiales no impactan directamente sobre el billete estadounidense que se comercializa en la informalidad, esta cotización suele converger con los financieros. A mayor desfasaje en los valores. Más incentivos hay para realizar arbitrajes, comprar barato en un mercado y revenderlo caro en el otro. Como en toda corrida cambiaría, los dólares subieron mucho y rápidamente. Eso hizo que ayer las mesas informales no compraran más billetes. Porque querían esperar a tener una contraparte, saber que luego iban a poder vender esos dólares. Es decir, ni siquiera las cuevas consideraban que el blue a 500 dólares podía sostenerse y no querían pagar demasiado caro. Recordemos que hace una semana cotizaba a 400 dólares, fue un salto importante, de 25% en pocos días. Igualmente, fue necesaria una intervención del gobierno, con el Banco Central y el Tesoro. Para calmar los dólares financieros y mostrar cierto control de lo que estaba pasando. Dijo el analista financiero Christian Bouteller. La escalada de los dólares libres comenzó el lunes de la semana pasada y, para el economista, se debió a múltiples razones. En parte, impactó el resultado fiscal del primer trimestre del año. Que fue peor al esperado y se incumplió con la meta con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Eso puso en duda los desembolsos futuros que realizaría el organismo multilateral y cómo se enfrentarían los compromisos de pago. Otro tanto se explicó por qué la llegada del dólar agro no provocó una aluvión de divisas como esperaban dentro del gobierno y el Banco Central incluso se vio obligado a ponerse en una posición vendedora de reservas. La inflación al alza, más cepo cambiario y tasas de interés reales negativas completaron el panorama. Hoy, el dólar MEPA aparece en las pantallas a 444 dólares, 86, una caída de 2 dólares frente al cierre previo, menos 0.2%. En cambio, el contado con liquidación, CCL, se negocia a 454 dólares, 26, una baja diaria de 11 dólares, 70, menos 2, 5%. En el día de ayer la novedad fue que el gobierno decidió intervenir los dólares financieros utilizando divisas que se suman al poder de fuego de los bonos dolarizados. Es probable que las intervenciones continúen para mantener bajo control la dinámica de los financieros. Sin embargo, mantener este esfuerzo por varios días más puede tener un costo importante para las reservas. Variable sobre la cual justamente existe un profundo temor dado su bajo nivel. Advirtieron desde la Sociedad de Bolsa del Post-Investment. El gobierno empezó a estar muy presente en el mercado de bonos desde finales de enero. Cuando anunció la recompra de deuda. De esta forma, logró que los dólares financieros se mantengan estables durante febrero. Pero, con la revisión trimestral de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Las autoridades extranjeras recomendaron frenar al máximo esta estrategia. Durante un tiempo debieron poner un parate a esta práctica. Hasta que ayer, con la corrida cambiaria, Sergio Massa logró el visto bueno del organismo multilateral para volver a tener una posición activa en el mercado de bonos. Pero habría cambiado el método de intervención. En vez de solo salir a vender nominales contrapesos. Ayer salieron a comprar bonos contra dólares para suavizar la suba del CSL. En otras palabras. Hasta ahora, veíamos que la venta de títulos la realizaban contrapesos. Lo que genera un efecto efímero en los dólares financieros y derrumba la paridad de los bonos. Recordemos que la única forma de bajar efectivamente los dólares financieros es vendiendo dólares genuinos. Lo cual es justamente lo que suponemos que hicieron ayer, advirtieron desde Portfolio Personal de Inversiones, PPI. En estos días, también hubo un cambio de estrategia con respecto al tipo de cambio oficial mayorista. Aceleraron el ritmo de devaluaciones diarias. Hoy, cotiza a 221 dólares, 57, un avance de 0 dólares, 70 frente a la rueda anterior, más 0, 3%. El B grande CRA aceleró el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, alcanzando máximos en la gestión de Alberto Fernández. A ritmo mensualizado, se alcanzó un ritmo de crawling pack de 6, 9%, pero considerado desde el 18 de abril. El ritmo de devaluación alcanza el 9, 1%, con una tasa efectiva anual de 188, 54%. Señaló Ignacio Morales, analista de Wise Capital. La brecha frente al blue es de un 114%. La brecha frente al blue es de un 114%. La brecha frente al blue es de un 114%. Gracias por ver el video.